¿Qué clase de playlist tienen los jugadores mientras juegan? ¿Tú qué clase de playlist de música tienes? Ah, de hecho yo no, yo me baso en el juego. Yo me meto al juego. Audio de juego, Rumble y todo el rollo. Ahorita hablamos de eso. Vamos a ver mejor a Espargo contra Fuerza Dawn. Y rápidamente Espargo utilizando el Shield para poder salirse de la presión del Inicruzas, pero, digo, después Fuerza Dawn de hecho. Fuerza va a salir de usted y está nuevamente en el Jump. Trata de buscar y forzar una entrada en contra de Espargo en el local. No ha logrado mucho. Está tan solo en 18% y Espargo se nota que ha tenido experiencia en contra de Shulk. No, aquí es un excelente castigo para este Upbeat o de Shield. Mucho de la manera de castigar y de quitar ese club ya, porque este Fuerza Dawn con un Shulk, los Shulk ahorita están tan tuqueados que de plano son unas bestias con todas las herramientas que les ha brindado. La espada es un inconveniente mayor, a pesar de que Klaus sí pueda conectar cosas de lejos con su espada. Tiene que tenerle miedo a Dawn por todas las artes de Monado que se encargan. Exactamente. Ahorita Dawn se mantiene en 99%, saca el Shield porque tiene que estar en las personas de esta cosa. Fue muy inteligente y de su parte, reconociendo que Klaus tenía el Limit y que en cualquier momento puede hacer el final. Intente sobre extenderse con ese backer, extiende su hardbox y se lleva el lockbox por parte de Espargo. No lo diría, señores y señores. Salió primero, salió más largo. Espargo está tratando de que... ¡Una Fuerza Dawn! ¡Excelente y lo spikeó! Que es de respuesta por parte de Fuerza Dawn. Fuerza Dawn spikeando nada más y nada menos que a Klaus de Espargo y estamos en situación de dos stops contra dos stops, mientras que los Monado ahora se están haciendo presión de 10 de macho. Es tan raro, de verdad. No puedes ver venir qué es lo que va a pasar. Lo que yo estoy viendo venir es que ahora ha cambiado a Buster. Intentará ir por un poco más de porcentaje en contra de Espargo, pero el Buster se está gastando poco a poco. Se está fuera de línea, pero ha logrado mantener un 78% en contra de Espargo. Espargo tiene el Liven cross stop. Respuesta, OPI fuera de escudo. Situación de edgeguard. Intentará escardearlo. No, simplemente meterá presión en el edge. Lamentablemente Sever no conectó porque los forzó al landeo. Claro que sí. Las onadas de A se están haciendo Espargo. Está cambiando sus situaciones. Se ha cambiado sus landings. De verdad, el peso de ese espargo cambia muchas veces y eso podría desbalancear un poco a Espargo. ¿Dónde va a caer? Entonces, qué es lo que va a hacer. Pero ahora situación desmejorable y tiene el Smash. Los dos ya están en daño de morir peligrosamente y estamos viendo quién es el que ganita primero. Así es. Sin embargo, Espargo tiene que cuidarse mucho del Smash para sí mismo puede aprovechar eso para poder cerrar las tokens en contra de Fuerzadón ya que el Smash te deja en una posición muy desventajosa y puedes morir en cualquier momento. Fuerzadón busca el edgeguard. No logra mucho. Ese D. por poco lo conectaba y ahorita va a ir por impacto. Reposiciona el edgeguard. No va a encontrar nada en contra de Espargo. Intenta forzar algo con footsies en el edge pero Espargo rápidamente logra recuperar el stage control. Buenísima. Ya que manda la shield para evitar ese golpe. No sé si considera como un spot 8 con las artes de monada. Es una clase de defensiva. Pero los dos están jugando maravillosamente. Está avanzando con todo. No quiere ceder y no tiene la mitad de las artes pero está yendo con todo ahorita. Así es. Y ahora mismo tenemos el boss en línea a tratar de hacer más combos en contra de Espargo. No logra mucho. Fuerzadón está en 58%. ¡Qué bonito! Excelente tech. Y logra recuperarse en el stage pero se colgó demasiado tiempo y el dash attack logra llevársela según la stock de Fuerzadón. Se hace este último stock en este primer juego apenas de Espargo contra Fuerzadón. Las artes del monado contra el limit contra los final fantasy contra Xenoblade. Voten por su favorito porque Fuerzadón está poniendo respeto aquí. ¿Quién crees que fue la región que empezó a llamar a Espargo? ¿Quién será? ¿Quién será? México trae con todo, señores y señores. ¡No! Ok, y es excelente Fuerzadón. Fuerzadón intentó forzar el shield bonado en contra de Espargo para poder salvarse a ese Fuerzadón. Pero lamentablemente no lo hizo tiempo o hizo mal tiempo porque al final de la animación vi que salió el buster. Ejecutó algo por ahí. Ejecutó algo en vez de escapar y fue una buena intención. Tenía la idea correcta. Fue una buena intención pero fue una mala ejecución. Mala ejecución. Y eso literalmente le costó la partida. Le ha costado la partida. Espargo fue un excelente, excelente reed. Sabía que Fuerzadón iba a intentar reposicionarse agarrándose el edge y le ha castigado al momento del landing. Claro que sí. Está viendo todo. O sea, aparte de que tiene las monedas de arts, él está analizando su estilo de juego. Siempre es ver al oponente y siempre es ver cómo estás haciendo las cosas que hace. Y le resultó Fuerzadón ahorita tuvo una manera muy, muy clara de decir yo soy el mejor Shook de México y si tú no conoces el matchup, lo siento, tengo que dar problemas. Pero ya pasó un juego. Vamos a ver cómo está el segundo juego donde ya hay conocimiento, un poco más de conocimiento del matchup. Exactamente. Y ahora vamos a ver Romba, Fuerzadón entrando directamente al rango de opita de escudo. Espargo ama, ama esa herramienta y aparte con mucha razón ya que es una herramienta que lo pone en una posición ventajosa y al mismo tiempo le cala un buen porcentaje. Negras, negras, ese es Nassai, señores, señores, pero logra conectar. El OPG es una herramienta muy rápida y muy buena para salirse de cosas y está conectándolos ahí. Mientras Fuerzadón está perdiendo el borde y está ya haciendo emparejar las cosas. Pero hay límites. Trata de recuperar el stage control ahora mismo se encuentra Espargo y desperdicia el límite. Ahora trata de buscar a Fuerzadón y logra casarlo con ese Tass Attack en el Edge y esta situación de Edgecar no logra capitalizar por el monado de Jump lo pone fuera del rango de Espargo y Espargo está entrando nuevamente al escenario metiendo presión únicamente con la presencia. La región se está dando con todo ahorita Fuerzadón está al 721 y aún así se niega a morir. Espargo ya está conociendo más que nada cómo se juega ese sujeto y ya no está intimidado en absoluto. Y ahora sí, no, Fuerzadón situación de Esgar eso sí, el destaque es un poco en su tonta. ¡Ay! Yanqueado por el OPG! Yanqueado por el OPG, spikeado y fuera. La pierde Fuerzadón la primera Stoke intenta cargar el OPG más pero no ha logrado nada. Fuerzadón está perdiendo totalmente el Neutal en contra de Espargo y Espargo que excelente facilidad se le dio en el momento que esperó que terminase el Air Lodge para castigarlo con ese Scythe. Exactamente y ahorita se va a Smash porque no tiene el daño que se siente pero Fargo si juega un buen golpe podría matarlo el segundo Stoke y eso consigue el primer Stoke de Espargo. Consigue primero Stoke pero se mantiene un 77% entra dentro del rango del limit del Cross Flash y ahora mismo se encuentra en situación de Edge Guard. El Speed Monado logra ponerle un poco más de Stage Control y entramos con el Buster para poder calar más porcentaje en contra de Espargo y cerrar esta desventaja. Buster, Buster está haciendo todo el trabajo del mundo ahorita 57% Fuerza Dawn está en Fire y se encuentra viendo a Espargo. cómo está reaccionando y dónde puede entrar y conectar aunque sea un poco de daño para tener ya la igualdad de esta situación. Así es, ahorita mismo 77% excelente obra de escudo. Cambias más y querer y eso probablemente no lo hubiera matado pero la situación ya quedó muy fea. Fuerza donde está en su potencial último Stoke de este set y estamos viendo que ahorita estamos tratando de igualar la situación. Así es, mientras tanto Spargo sigue tomando nombre y sigue tomando cabeza de top players reconocidos dentro del país quienes le han le han retado le han intentado probar de que hay nivel pero Spargo no se invita y ahora mismo se encuentra 90% en contra de Fuerza Dawn su 58% Fuerza Dawn intenta posar nuevamente el Neonatural y logra poner varias veces a Spargo en situación de Edgecar y situación de Leth pero no cierra las stocks. Buenísima. Buscando los paques es una opción safe pero aún así mientras el Leth ya lo sabes es una opción que ya Fuerza Dawn ya ha salido bastantes veces y ya no va a funcionar cuidado que tiene el límite y buena intención de Spargo pero el límite lo ha gastado y casi hace que lo haga y el back en esta vez si conecta 60% no es un mal porcentaje 60% no es un mal porcentaje ahorita no nos está esperando el momento en el que el Monado funcione ya esté cargado únicamente Spargo está al 20% es sin Monado excelente parry a Opin pero rápidamente contra atacado por el sin Monado de Fuerza Dawn ya se la sabe Spargo ya se la sabe ya por el que ya fue un juego eso es suficiente que es lo que pasa que es lo que quiere ya no puede sorprenderme tanto Fuerza Dawn está tratando de entrar 20% solo sobre Spargo y después ya se está acabando esto ya está muy difícil para este Shulk no es imposible pero Spargo ahorita está con toda la dominancia de contra el stage y toda la presión está cayendo sobre Dawn mientras que está conectando todos los stage todo lo que más que puede cuidado el speed wow llegó el jump regresar al escenario gracias al jump Monado y ahora mismo se encuentra el 103% sin embargo Spargo no se inmuta él se mantiene totalmente en control de esta partida y está forzando a Fuerza Dawn a utilizar el shield en una situación desesperada lo cual lo va a alentar dentro del neutral claro que sí y ahora sí ya se acaba el buster ya puede atacar Spargo ya puede ir un poquito más a la ofensiva y hay limit va a tener que lanzarlo para regresar claro que sí buena opción Fuerza Dawn dejándolo en el borde y así mismo Spargo por otra parte está teniendo bastante pasicha dejando que los monanos que le puedan imponer una mala posición se acaben y se lleva la stock con el dash attack muchísimo reconocimiento por parte de Spargo él sabe lo sabía y dio venir a su situación sabe que tiene que encontrar esas pequeñas aperturas que le está dejando y analizando la situación de